No hay que hacer para que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas No hay que hacer para que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas No te voy a olvidar, te voy a olvidar No hay que hacer, no hay que hacer No hay que hacer para que vuelvas conmigo Antes que te vayas dame un beso, que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí No te voy a olvidar Dime cómo te voy a olvidar